Ardió en llamas una extensa zona cultivada de Teca en jurisdicción del municipio de Canales en Córdoba. Cuerpo de bomberos de CRT, Cienegador y Monteríbal, entre otros, tuvieron que acudir a la zona con sus vehículos para controlar este incendio que afectó a más de 50 hectáreas. Funcionarios de la Administración Departamental hicieron presencia. Inmediatamente activamos la urgencia y nos contactamos con el comandante Arturo Herrera, delegado del Cuerpo de Bomberos Departamental y nos movilizamos inmediatamente para mitigar este incendio. Me gustaría, comandante, que nos explicara a los cordobeses realmente lo que sucedió acá en el municipio de Canalete. Bueno, buenos días. Precisamente confirmado anoche el incendio, se empezó a hacer el despliegue de las unidades que posiblemente podrían apoyar en el día de hoy. La Teca se convierte en uno de los maderables de mayor interés comercial en esta ascensión del departamento. Sobre la causa del incendio, las autoridades no han entregado detalles hasta el momento.